Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Group Cell Asesores Empresariales. Estamos hoy 24 de julio, trataremos un tema relacionado a la emisión de una boleta desde el portal de Sunat. Obviamente teniendo en cuenta el reglamento de comprobantes de pago. Entonces vamos a ingresar al portal, estamos dentro ya de la plataforma de la Sunat, vamos a comprobantes de pago, vamos a elegir el tema naturalmente Sol para poder trabajar este punto importante. Entonces estamos dentro de ello, tenemos obviamente como el tema de la emisión de la factura, como el tema de las guías, etc. Pero el tema de hoy es obviamente trabajar con la boleta de venta. Estando dentro de ello esperamos que el sistema nos cargue para poder trabajar. Entonces, a ver, vamos a revisar en primer, digamos, lo caso que nos pide es identificar, en este caso, con el número de documento con la cual se va a emitir esta boleta. Tenemos opciones, ¿no? Como el que registro de contribuyente, carnet de extranjería, DNI, etc., etc. Pero nos interesa tratar un tema importante respecto a en qué momento yo puedo emitir una boleta sin documento. Si nosotros probamos, por ejemplo, acá vamos a poner, por ejemplo, un aprobable nombre. Y como podemos observar, el sistema nos permite continuar con la emisión. Y la pregunta que entonces recae es hacernos en qué momento nosotros estamos frente a poder emitir una boleta sin comprobantes de pago. Esto obviamente para las gentes que no están muy relacionados o inmersos en la materia, digamos, contable y tributario, quizás les cabe una duda y de alguna u otra forma queremos dilucidar esos puntos importantes dentro de la emisión de comprobantes de pago. Entonces, esto lo encontramos, digamos, lo inmerso o en todo caso estipulado dentro del reglamento de comprobantes de pago, específicamente en el artículo 8, inciso número 3, sobre el tema de la boleta. Vamos a revisar qué nos dice este caso para poder entender así de cerca en qué momento nosotros podemos emitir una boleta sin edificar el tema naturalmente del DNI o del contribuyente. Entonces, estamos dentro de ello y encontramos por acá en el inciso 3, más o menos, 3.10 nos habla el caso. Y nos dice, en los casos que el importe total por la boleta de venta supere la suma de 700 nuevos soles, será necesario consignar los datos de identificación del usuario. Entonces, acá le encontramos la respuesta a esa pregunta que cabe hacernos en qué momento estamos frente a no identificar a la persona que nos compra, digamos, un producto o un servicio. Entonces, esto es con la finalidad, en todo caso, el legislador ha previsto que las compras o las transacciones mayores a 700 soles emitidas con comprobantes de pago o boletas sean identificados para poder, obviamente, tener la facilidad, la información a la mano por parte de la SUNAT para que pueda fiscalizar, porque una persona, un consumidor final, por ejemplo, si le ocurre, ¿no?, se va a una farmacia, pues el mensual no va a tener, digamos, lo que consumir 700, 800, 2.000, 3.000, 4.000 soles de, digamos, lo de medicina, ¿no? Quizás si tenga un enfermo, podría ser, pero esto le da una pista a la SUNAT para que pueda fiscalizar y de alguna manera pueda detectar, digamos, si esta persona está realizando actividades de comercio para que de alguna u otra forma pueda tributar como tal. Entonces, esa es la finalidad de la SUNAT que pide identificar esta transacción con boleta de venta. Entonces, a ver, vamos a continuar con el proceso para terminar, por ejemplo, yo, en este caso también puede, también ocurre, por ejemplo, en la utilización de, digamos, ventas del día que serían, digamos, no serían necesarios, en todo caso, identificarlos a la persona, por ejemplo, una bodega, una persona que está en el RUS y obviamente trabaja con el tema de la venta, por ejemplo, de un kilo, dos kilos de ex producto, entonces, dos, tres soles y va a estar emitiendo una boleta por ello, entonces, es engorroso y de alguna manera esto lo permite, en todo caso, poner ventas del día y tranquilamente puede trabajar, digamos, facturar 500, 600 soles a través de esta opción, ¿no? Entonces, pero para nuestro caso vamos a ponerlo como el tema simplemente Pedro Flores, si me ocurre, ¿no? Hay muchos Pedro Flores y vamos a ver cómo concluye el proceso naturalmente que nos dice el sistema si encontramos algún error más adelante. Entonces, vamos a, perdón por los errores, vamos a ponerlo Pedro Flores y posteriormente quizás vamos a tratar cada uno de estos, digamos, los puntos que es importante, hoy por favor, por tiempo no lo tratamos, por ejemplo, con el tema, digamos, lo de los anticipos que recibimos y, bueno, son tratamientos tributarios y tratamientos, digamos, contables que tenemos en cuenta, pero vamos a tratar a ver este caso importante que hemos querido tomarlo el día de hoy. Como podemos observar, entonces, el sistema si nos permite continuar, vamos a elegir el tema, digamos, lo que es un servicio o es un bien, en este caso, como es una empresa consultora, entonces vamos a ponerlo servicios contables. Servicios contables y vamos a ponerlo, obviamente, de base que estamos cobrando 20 soles por este tipo de transacciones y como podemos observar, automáticamente nos calcula el IGB por 3.60, en caso, las empresas que están ubicados en la Amazonía o en las zonas exoneradas, tendrán que poner exonerado para este caso, ¿no? Nosotros estamos en, digamos, la zona grabada, entonces tranquilamente vamos a ponerlo grabado para que no haya ningún problema al respecto. Entonces vamos a continuar con el proceso y podemos ver que ya se agregó el ítem y acá nosotros podemos eliminar, por ejemplo, si me equivoco, también puedo eliminarlo o también tranquilamente puedo editar el concepto para poder de alguna forma corregir los errores que se puedan, digámoslo, generar en el registro, ¿no? Que otro punto importante a tener en cuenta, el total, el tema de la, digámoslo, del tributo que estamos cobrando y vamos a darlo a continuar. Estando dentro de esta siguiente parte, entonces, aquí podemos consignar algún, de repente, algún dato que sea necesario que relacione al tema o una observación, por ejemplo, de las facturas, aquí, por ejemplo, iría la cuenta de atracciones o cualquier circunstancia que queremos, digámoslo, poner como tema de observación, podemos hacerlo, ¿no? En los documentos relacionados con la boleta de venta, también podemos, por ejemplo, como las órdenes de compra o las vías de remisión o el tema de los iques, código, otro documento, por ejemplo, puede ser contratos y ponemos aquí los documentos que acredite este tipo de transacción. En el caso no tenemos nada, bueno, los que, digamos, no tienen algún documento que quieran relacionarlo, pues tranquilamente pueden ponerlo. En este caso, no tenemos ninguna información, tema, digámoslo, que lo relacione, pero es necesario, en caso haya algún documento probatorio que tenga relación con el tema de la, digamos, la transacción, es necesario un tema de boletas o de facturas ponerlo, ¿no? Vamos a darlo a continuar y ya estamos prácticamente en la parte final donde nos aparece la parte preliminar de la factura, o perdón, de la boleta que va a salir, ¿no? Entonces, estando correcto con los documentos, vamos a darlo simplemente, emitir el comprobante de alguna u otra forma para que haga la terminación del proceso. Como podemos observar, no hemos tenido ningún problema al momento de emitir el comprobante de pago sin identificar con el RUC o con el tema, digámoslo, de DNI al contribuyente que está adquiriendo nuestros servicios porque la norma así lo precisa. Entonces, acá podemos enviar a un correo, por ejemplo, vamos a ponerlo al correo del cliente que obviamente quiere tener, en todo caso, el que nos dé el correo para que el cliente pueda recepcionar este comprobante, tal como lo dice la norma. Entonces, ya le hemos enviado al cliente. Aquí nace un punto importante, ¿no? Por ejemplo, esto hay que tener en cuenta, a ver, vamos a revisar el correo si ya nos ha llegado para poder tratar este punto al respecto, ¿no? A ver, tenemos el correo, a ver, por acá se está cargando, pero vamos a regresarnos a la plataforma de la Sunar. Bueno, una vez terminado ya el proceso de la emisión del comprobante de pago, podemos imprimir, obviamente guardarlo en PDF, digámoslo, la factura, o simplemente lo dejamos tal cual, ¿no? Ahí podemos ver el tema de la boleta, luego de la boleta que ya está, obviamente, terminada. Entonces, hecho este proceso, hecho este proceso, ¿qué tenemos más al respecto en este campo? Por ejemplo, tenemos como la parte de consulta de boletas y notas, ¿no? Vamos a revisar este campo que es importante, ¿no? Vamos a filtrar, por ejemplo, desde el día de ayer, o perdón, del 17 hasta el día de hoy vamos a filtrar. Aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de consulta quiero hacer. Consulta de boletas, digámoslo, emitidas o las que recibidas. O sea, si yo tengo mi clave Sol y de una u otra forma quiero consultar las boletas que me han emitido los clientes, o perdón, los proveedores, entonces tranquilamente yo puedo verlo a través de esta opción. En este caso vamos a ponerlo a consultar el tema de boletas. Y como podemos observar, entonces, allí está la boleta lista para poder descargarlo. Para poder descargarlo, tanto en el archivo, digámoslo, PDF y el archivo XML, ¿no? Hay que descargarlo. Esto es necesario tenerlo para que de una u otra forma, pues, se certificara en todo caso el comprobante. Porque nosotros a veces solemos entregar el comprobante, digámoslo, en preso, en moja y no tenemos el archivo XML. Entonces, cualquier circunstancia que haya consultado, pues, vamos a tener un pequeño inconveniente, sobre todo en el tema de la facturación. Entonces, nosotros ahí tenemos el tema, digámoslo, de la boleta emitida y también podemos consultar la boleta tal como lo hemos hecho a la parte final. Entonces, es necesario tener en cuenta esto. Por ejemplo, si yo quiero consultar también las boletas que me han emitido. A veces hay muchos profesionales que de alguna manera no conocen esta parte cuando la SUNAT o cuando toca solo comprobantes son emitidos por parte o en esta plataforma. Se puede consultarlo, se puede consultarlo sin ningún problema porque está, digámoslo, en una base de datos en la cual nosotros podemos tener acceso, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a la recibida, ¿no? Puedo consultar y me dice que no tengo ningún documento recibido, ¿no? Entonces, si yo tuviese algún documento que alguien me ha emitido, el proveedor, entonces aquí yo podría descargar todas las boletas o todas las facturas. Igual es para tema también de facturas que me han emitido, obviamente, a través de la plataforma. Bueno, a tener en cuenta este punto importante, queríamos tratarlo porque hay mucha gente que a veces en este proceso un poco como que desconoce. Y bueno, espero que el material sea de apoyo y de ayuda para todas las personas inmersas y, como siempre, compartiendo el conocimiento. Saludos a cada uno de ustedes, que tengan una excelente tarde.